Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver algo completamente distinto a lo que hemos visto en los otros documentos y vamos a hablar de industria naval. Síganme, estamos aquí en el ARC Golfo de Urabá, en Cartagena. Estamos en una lancha patrullera de río hecha en Colombia, en Cotecmar, y esta dentro de un buque de desembarco que también es hecho en Cotecmar por ingenieros navales colombianos. Pues bien, hemos decidido un plan a 25 años para reemplazar las fragatas que antes teníamos que comprar en el mercado internacional y poderlas producir en Colombia. Es el famoso plan estratégico de superficie PES, P-E-S. Tiene un costo de 2.000 millones de dólares, generará 4.000 empleos directos de los cuales 1.000 son ingenieros. Y de esos 1.050 tienen que ser con PHD. PHD en ingeniería, en diseño, en materiales, en química, en física, en matemáticas. Que puedan darle a este clúster, que es no solo de la defensa nacional, sino también de la metalmecánica, de la plástica, de las pinturas, del diseño, un salto cualitativo hacia el futuro. Nos van a ayudar seis universidades del país, dos de ellas en Barranquilla, una en Bucaramanga, una en Pereira, para hacer esta transformación. El PES puede cambiarle el perfil a la industria pesada colombiana. Y esa es una iniciativa de nuestra fuerza pública, de nuestra armada. Nos tenemos que sentir muy orgullosos de ese programa PES que se ha consolidado esta semana en Cartagena. Hasta la semana entrante. Gracias. 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 Gracias.